Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos en su sección Libros Productivos. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y de ahí se conectan, por cierto, con nuestra página en YouTube. Allí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Líderes en liderazgo y emprendimiento. También quiero agradecer la cortesía, el envío que nos hace la librería Tecniciencia de tres libros importantísimos que recomendamos. Uno de ellos es 2020, un nuevo paradigma. Cómo los retos del futuro cambiarán nuestra forma de vivir y trabajar del autor Robert Shapiro. Un libro muy interesante que recomendamos. Otro libro que nos remite cortesmente la librería Tecniciencia es Los próximos 100 años, pronósticos para el siglo XXI de George Friedman. Y Filantropía y Capitalismo de los autores Matthew Bishop y Michael Green. Estos tres libros son muy interesantes porque nos hacen ver las tendencias muy marcadas que desde el siglo XX moldean este comienzo del siglo XXI. Y a través de estos tres libros, Filantrocapitalismo, los próximos 100 años y 2020, podemos prepararnos mejor para el futuro. Y esa es la idea, que tengamos el segmental adecuado para emprender, para construir nuestra propia máquina financiera y crear independencia económica. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.